Hola a todos, soy de un video más, mi nombre es Cedric Martínez y soy el dueño del fundador de Royal Love Co. En este video les voy a estar enseñando el cuarto jabón de mi colección Naturaleza. Este jabón está inspirado en la piedra número 4 del chakra, se llama Venturina Verde. Este colección va a estar disponible el 29 de septiembre en www.royaloveco.com Por favor suscríbete a mi canal, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores este año, compártelo así yo puedo llegar a más personas, denle like y comenten. Y ahora vamos a empezar con el video. Ok guys, estamos aquí de vuelta, vamos a hacer el jabón número 4 de las piedras del chakra. Estas piedras se llaman, como pueden ver, se llama Venturina Verde. En la ubicación que se colocan estas piedras es en el centro del pecho. Las cualidades curativas de esta piedra son amor, empatía, equilibrio emocional, conciencia y conocimiento cósmico a través del viaje astral y paz interior, que muchos necesitamos paz interior. Esta piedra es una de las más que yo uso. Y para este jabón vamos a estar utilizando esta fragancia que se llama Aromaterapia Mood Exchange. Es una mezcla y les voy a decir más o menos las notas de esta fragancia. Tiene limón, grapefruit, tiene orange, rosemary, eucalisto, lavanda, rosa, paucholi, cedarwood, jazmín y musk. Es una fragancia unisex que tanto el hombre como la mujer pueden usar este jabón. La mayoría de mis fragancias para esta colección son así, son unisex. Porque quiero que tanto el hombre como la mujer usen mis jabones. Ya más adelante solamente haré jabones para mujer y jabones para hombre. Pero en estos siete jabones de las siete piedras del chakra voy a estar utilizando fragancias unisex. Los colores que vamos a estar utilizando, vamos a estar utilizando tres colores. Es este que se llama Lourney Green, que es un verde clarito. Vamos a estar también utilizando Andy the Money, que es un verde más oscuro. Todos son de Mad Mica, esta es una compañía de aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar utilizando, por supuesto, Titanium Dioxide. Titanium Dioxide es para darle el color blanco que le vamos a dar. Así que ahora vamos a empezar a mezclar todo. Ponemos un poco de burbuja y ponemos suavemente. Cerramos el contenedor. Muy importante. Y ahora vamos a mezclar por varios segundos. Ok, vamos a hacer... Ok, vamos a hacer... Me gusta, como siempre digo, me gusta que quede aguadita la mezcla. Vamos ahora a limpiar la mezcladora de mano. y vamos a separar esto en tres partes tenemos el primero esta va a ser la base y estos dos van a ser los otros dos colores pero de menos cantidad perfecto vamos ahora a mezclar los tres vamos a poner aquí para que se vea todo bien el primero vamos a echar el verde oscuro que es la base de este jabón y nos queremos que quede verde oscuro se llama Andy de Moni dice que se llama vamos a sacar todo y ahora vamos a echar el verde más clarito aquí y ahora vamos a echar el blanco aquí y vamos a mezclar de claro a más oscuro oh perdón faltó la fragancia siempre se me olvida ok la fragancia ok la fragancia no quiero que esto se que esta mantequilla se endurezca y yo creo que está muy rápida así que vamos a seguir que rico huele mira que bello verde y pasamos para el próximo porque esto se está poniendo duro vamos a rápido vamos a terminar de mezclar esto a manos rápido porque se está poniendo duro el color blanco el color blanco ay que rico dios mío esto huele perfecto está bien por ahora está todo bien pero vamos a mezclarlo a mano ok y ahora vamos a poner estos dos colores dentro de este uff esto huele pero como huele vamos a ponerlo así dame dame necesito otra espátula vamos a mezclar esto un poquito y lo vamos a echar como les dije en una esquina en el centro pero en una esquina completo y vamos a rasparlo y echárselo todo oye esta fragancia si bien fuerte huele rica me sorprendió ok y vamos a echar el blanco en el otro lado que se está poniendo duro vamos a avanzar con esto echamos el blanco aquí el blanco se va a quedar así porque está más está más duro ya como pueden ver y va a quedar en la superficie pero está bien yo quería que fuera al fondo pero vamos a hundir a hundirlo vamos a hacerle así para que hunda ok y ahora vamos a echarlo en el molde de esta manera como pueden ver el blanco el blanco el blanco se puso muy se puso duro muy rápido pero pues vamos a darle para sacar las bumbujas hay un poquito más aquí pero no no creo que quepa vamos a seguir vamos a seguir ahora dándole y vengo ya mismo buy my way a new place a new home for a while ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!